Ya estamos preparados para llegar a la casa en el aire, vean el equipo Y allá está la casa en el aire, y aquí está Fer Arranquen pues La casa en el aire, prepárense que les voy a estar mostrando super imágenes por el canal, prepárense Ahorita les voy a mostrar la belleza del lugar en el que estamos, la casa en el aire La actividad de péndulo aquí en la casa en el aire La actividad de péndulo aquí 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 en el aire Saludos seguidores de mi región y ya estamos finalizando este recorrido espectacular por la casa en el aire, super recomendado A estas imágenes que ustedes están viendo en nuestras historias Que obviamente son de este hermoso lugar, super recomendado Simplemente espíanos al interno para darles el contacto y así puedan agendar su visita Ahí están las hamacas y la casa en el aire Es un lugar espectacular Una experiencia que no pueden dejar de vivir Sobre todo si ustedes países Ahí nos vemos, saludos a todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!